Eres fuego de amor Tardiste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La, 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 la